Una filial de la cadena Fox se refirió al extracto de ganoderma simplemente como el mejor recurso de bienestar. Discovery Channel reportó que el ganoderma incrementa la producción de células T. Esto es de suma importancia para todas las personas con deficiencias en el sistema inmunológico. El diario Los Ángeles Times publicó que el hongo actúa incrementando el número de las llamadas células asesinas que forman parte del sistema inmunológico. Las células asesinas son aquellas que aniquilan cualquier tipo de bacteria hongo, parásito o virus que nos enferman. El periódico USA Today destacó los beneficios del ganoderma y declaró lo siguiente alimentos naturales se convierten en superhéroes para combatir las enfermedades. La revista Newsweek afirma que los investigadores buscan nuevos medicamentos basados en hongos. En México, el prestigioso diario La Jornada publicó que el reishi es el rey de los hongos, el hongo de la inmortalidad. Según los chinos, es un tónico para la longevidad. Se usa para contrarrestar el cáncer, fortalecer el sistema inmunológico. Es antiviral, antibacterial y antitumoral. Se ingiere para combatir problemas del hígado y los pulmones. Relaja los nervios. Modera el nivel de azúcar en la sangre. Reduce el colesterol y el estrés.